Hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Yo soy Jen y hoy me encuentro en la ciudad de Cartagena. Voy a mostrarles este hotel que está hermosísimo. Voy a estar acá por una semana y quiero aprovechar para mostrarles que esta es una habitación súper linda. En este momento ni siquiera sé cuánto cuesta porque esto lo está pagando la empresa con la que trabajo, pero seguro me averiguo y les cuento porque de verdad que es una opción hermosísima. Voy a empezar mostrándoles acá toda esta parte. Estoy en este momento en el baño, quiero ver acá. Estoy en este momento en el baño que es súper, súper amplio. Les voy a mostrar acá. Tenemos primero toda esta parte. Miren, ahí ya tengo, estoy instalada con absolutamente todo. Por supuesto, espejos acá bastante grandes. Miren, algo que me parece súper chévere y es que esta es la ducha y no hay cortinas, no hay nada, se ve hacia afuera, pero obviamente al lado de allá pues no hay nadie que pueda vernos. En este lado vamos a encontrar el baño normal, súper lindo, bastante amplio. Y antes de mostrarles la habitación yo quiero que ustedes vean esto que es de lo que más, más me ha encantado. Aquí abrimos y miren este espacio que hay. O sea, acá de entrada tenemos un jacuzzi solamente para nosotros. Está allá, bueno, las otras habitaciones que ya les voy a mostrar un poquito más, pero miren este espacio grandísimo que hay. Esta es la habitación que ya les voy a mostrar. Este es de donde salimos, el baño como tal. Y no solamente es este espacio, sino que es una L completa. Miren, acá tenemos una mesa y acá tenemos una L. Allá se ve la ciudad y tal vez en este momento no se pueda ver. Seguramente mañana les voy a mostrar más porque todo esto se ve súper hermoso. Hacia allá creo que hay una piscina. Acá es la recepción del hotel. Estamos en este momento en un sexto piso. Les muestro por acá a ver cómo se ve. Allá está la otra piscina. Y esta es nuestra habitación. Y quiero mostrarles porque de verdad que está mejor dicho hermosísima. Miren, esta es la habitación. Tiene todo este espacio. Cuando les empecé a hablar estaba allá en el baño. Y bueno, acá tenemos entonces del balcón el acceso. Esta es como nuestra sala con sus dos sillas. Aquí algo de decoración. Tenemos acá también nuestro escritorio pues para trabajar juiciosos. La cama acá doble que está deliciosa. Esto mañana se los voy a mostrar ya levantado. En este momento está cerrado. Pero todo esto es como acá. Entonces tenemos una vista hermosísima para despertarnos y empezar el día con toda. Acá vamos a omitir esto. ¿Saben de qué me estaba acordando? Hice un video que tengo ya en el canal donde les digo cómo empacar para Europa casi un mes y llevo apenas una maleta. Y ahora que estoy acá en Cartagena, imagínense, esa es la maleta para una semana. Está acá. Bueno, eso lo vamos a omitir. Bueno, bolso, las cosas allá. Acá volvemos al sitio donde empezamos hace un momento. Otra vez el baño. Tenemos acá también un clóset bastante grande. A ver si los puedo mostrar desde acá. Bueno, yo ahora ya me voy para lo que sería como la cena de bienvenida, la reunión que tenemos acá. Y a propósito, creo que nunca se los he dicho y me gustaría que me dejaran en los comentarios en qué se imaginan, qué trabajo, qué cargo creen que tengo o al menos qué profesión se imaginan que tengo. Déjenmelo acá en los comentarios a ver si alguno adivina. Y aprovecho también para mostrarles, ya que estoy grabando acá frente al espejo. Ay, miren estas ternuritas. Mandé a hacer esta así con mis tres gatos, con Simón, con Mafly y con Martín. Bueno, y mañana les voy a mostrar entonces qué más tiene el hotel. Lo vamos a conocer juntos porque yo llegué apenas hace unas horas y hace nada me entregaron la habitación. Voy ahora para lo que les digo de la cena y mañana les voy entonces a estar mostrando a ver qué tan lindo es este hotel. Para que se hagan a una idea o para que sepan más bien, este hotel es de la cadena Estelar y se llama Hotel Estelar Manzanillo. Ya iniciamos un nuevo día y quiero aprovechar para mostrarles uno en esta habitación, cómo es que se despierta. Ahora acá su balcón y se encuentra con esta vista hermosísima. Miren allá el mar. A propósito estaba pensando, no sé si estas cositas de acá es como una playa privada, ya lo veremos más tarde, pero miren lo lindo. Vegetación, mar, se ve todo súper bonito. Acá está la parte que les mostraba anoche, que seguramente ahora más tarde les voy a poder mostrar mucho mejor. Hoy amaneció un poco húmedo el día, está haciendo bastante bochorno, que es igual como el clima normal de acá. Y bueno, ya les mostré entonces cómo es el amanecer. Seguramente, ojalá y me dé el tiempo para por la tarde, mostrarles cómo se ve ese atardecer hermosísimo desde acá y acabar de mostrarles todo el hotel. Esta habitación que les estoy mostrando está en el sexto piso. Ahí es importante que tengan en cuenta que el ascensor llega solamente hasta el quinto. Y el resto, un piso lo vamos a tener que subir o bajar caminando. Conozcamos el hotel empezando por esta piscina que está súper linda, decorada además con hermosas palmeras y zonas verdes. Vamos a encontrar justo al lado una estación en la que vamos a poder refrescarnos con bebidas, tanto con alcohol como sin alcohol y además algunos pasabocas para pasar el rato en estas sillas y espacios abiertos que son súper agradables. Miren qué lindo todo el tema de jardines. Este es un salón que se tiene acá para reuniones. Y justo allá arriba, en el último piso, desde donde les he estado hablando, allá está la habitación en la que me estoy quedando. Tal y como les comenté, vamos a tener entonces una playa privada para nosotros. El hotel cuenta con este espacio para venir, relajarnos, disfrutar de la vista, de la brisa y del mar. Seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuánto queda hospedarse en ese hotel? Recuerden que estamos en este momento en el hotel Estelar Playa Marinillo, que está en la ciudad de Cartagena. Y no todas las habitaciones son como las que les estoy mostrando en este momento. Hay pues algunas que son sencillas, pero con esta precisamente donde me quedé deben tener en cuenta que yo no la estoy pagando. Como les comenté al principio de este video, este viaje o esta estadía acá durante una semana es por un viaje o reunión laboral. Por lo tanto, es mi empresa la que hizo como tal todo el proceso de hospedaje, reservas y demás. Pero yo ingresé acá a la página y les puedo dar un dato aproximado de cuánto puede costar una habitación como esta. Como les decía, hay de diferentes opciones, la estoy tomando en este momento además de ya para allá. O sea, como si en este momento dijera, oiga, me voy a ir a quedar allá. Miremos a ver qué disponibilidad hay. Y les voy a leer para que ustedes vean. Hay opciones, por ejemplo, dice una Junior Sweet King para no fumadores. Esa está alrededor de $1.390.000 pesos colombianos por noche. Hay otra que vendría a hacer esta porque veo que tiene el jacuzzi, tiene también así la sala como tal en las imágenes y toda esta terraza. Y esta costaría $1.390.000 pesos la noche, incluido todo lo que son cargos e impuestos. Según lo que veo acá, estaría más o menos alrededor de eso, entre unos $1.390.000, $1.480.000 veo que es la más alta que tenemos acá. Y es que miren ahí, es que miren la vista. O sea, uno se hace acá y miren hacia allá. Está muy, muy chévere. Vamos a seguir conociendo ahora otra zona del hotel. En esta parte vamos a encontrar otra piscina que vendría a ser la principal porque es muchísimo más grande. Igual, decorada también con muchísimas palmeras, vamos a encontrar sillas por todo lado, encontramos diferentes niveles también en la piscina. Y por esta zona vamos a empezar a encontrar algo que también es muy chévere en este hotel y es que vamos a tener diferentes opciones de restaurante. Algunos que abren solamente por la noche y en los cuales debes hacer reserva y otros que están casi que siempre abiertos. Por este pasillo llegamos, por un lado tenemos la piscina y por el otro vamos a encontrar entonces todo lo que tiene que ver con el restaurante principal, que de hecho es en el que hemos estado desayunando todos estos días. En este momento, como ven, no está habilitado, pero cuando este no está habilitado tenemos otras opciones o estaciones en las que podemos pedir tal vez no platos fuertes, pero sí pasabocas, sándwiches, mini hamburguesas, mini perros o otro tipo de pasabocas que nos permitan pasar el rato bien chévere. Acá tenemos otra estación también para pedir cocteles y por esta vía tenemos entonces vista la piscina y además la salida hacia la playa que les mostré hace un momento. Y mientras disfrutamos acá del jacuzzi que tenemos, les cuento que los precios que les he dado no es solamente de la habitación, sino que tiene todo incluido, o sea, desayuno, almuerzo, cena, snacks, todos los que quieran en cualquiera de los restaurantes que ya les mostré y también tiene barra libre. Hay algunos de los tragos que tienen un puesto adicional, pero ya sí son así pues como muy exclusivos, pero el resto, cocteles, tanto con licor o sin licor, van a ser totalmente gratis o más bien totalmente incluidos dentro del valor de la habitación. Si hay algo que tiene este hotel son zonas verdes y lugares para descansar o para salir también a caminar y relajarse un rato. Hay pasillos por todo lado, estaciones con sillas, todo muy bien cuidado, muy limpio y súper chévere para pasar de verdad una estancia increíble. Bueno, ya nos vamos a ir de acá del hotel. Cuéntenme, déjenme en los comentarios entonces ustedes pagarían lo que vale una habitación como la que les mostré por estar en este lugar. A mí personalmente me encantó, creo que es un sitio para venir y desconectarse de todo, mejor dicho no preocuparse absolutamente por nada. Como siempre no olviden dejarme comentarios, suscribirse y por supuesto un like. Bye!